Hola amigos, seguimos en otro video más y así fue como nos quedó ya el adorno y ahí van a saludar ellos Y miren quién anda ahí ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué le pasó? Buscando a su mamá anda Buscando anda que la saquen Seca Mi amor Hola Hola amigos Hola Hola amigos Y así es como quedaron Y ahí que te dejé lo más fácil Ahí está Jorge, Luisito y Jorge y Luisito Tengo miedo Así es como se está quedando ahí No solo que ya se le salió el aire Espero que se encuentren muy bien Así es como va quedando nuestro adorno Adorno Inflamácenlo Esto le das para quemar Así está bueno Que se encuentren muy bien Donde quiera que estén Así es Nosotros acá continuamos con el adorno ¿Verdad? Ay pues ya Ya colocamos varios globos Ajá Y ahí seguimos Ya poquito falta ya Esto va a ir aquí Ahí Ajá Porque nos falta aquí en el centro Nos falta colocar unos adornos también Ajá Muy chiquito lo habíamos hecho Sí No cabían ahí Ah Ah Lo puedes desatar Sí Tres chiquitos Bueno amigos Esperemos que Que les guste este video Y que se suscriban a nuestro canal A los que no se han suscrito Ahí está Luisito Ya lo enfoqué Ya bola Ahí está Ahí tenemos un centro Un cartel con fotos Ahí está Este es Damiancito Cuando estaba Pequeñito Luisito Estaba recién nacido Este es Damian Ajá Y este es Luisito Casi dicen que se miran igual Y aquí está Jorge Ya grande Y aquí está Luisito Ya grande Ahí están ellos Como que fueran hermanos Como que fueran hermanos ¿Aquí dijiste? Sí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde podás amarrarlos? Miren Miren Le acerca Cómo anda Tuto Ahí Pero no quiere Este Más Blancos Y voy a hacer Lo que quede Está bien Dios mía ¿Quieres? Aquí voy a Voy a grabar Yo lo que infle Y hace el favor De De inflar Esos Porque de una vez Se van a colocar Saber dónde Sí Pero hay que inflar Los blanquitos Aquí están los blanquitos Por mes Hola amigos Aquí está Adriana Saludos para todos Donde quiera que se encuentren Y donde quiera que vayan Así es Hola amigos Este Estamos en otro video Más Es el mismo Es el mismo Ah En lo que yo había posado Ah Entonces Ahí están Ya adornando Otra vez Ellos Sí Terminamos Terminamos Vamos Papá Agarra ahí Donde tiene mi mamá Agarra Ahí va a poner La cortina Marley En el espacio En blanco Que tenemos Ahí Vamos a poner La cortina Falta lo que es Los números De los niños Y ahí anda Mi mamá Desenrollo Así por Está enredado Está enredado La moto La moto La moto La moto La moto ¿Por qué? ¿Cuál es el papá? Tú Echale La moto Dice La moto La moto La moto La moto Camina La moto Esta es Suseli También adornando La moto La moto La moto La moto La moto La barra Ahí se quedó Ahí dejé yo La mía ¿Cómo está maestro? ¿Cuál es el? Más aquí Ah, más aquí Adornado Ya casi ya Y ahí está Mi amor Cuidita No, miren Mi risa Le da ¿Cuál se lo haces Otra? ¿Cuál se lo haces? El policiocho Se pega Pero si uno lo pega Solo aquí Se despega Vamos a quitarlo así Para que pueda Mejor en cita Apostemos Que se va más duro Ahí está ya la cortina ¿Ve? No es mismo En el arreglo Por eso Si no lleva Con el de cita Está quedando bonito Sí ¿Qué papi? No Ay, encontraste el globo Ahí está el número nueve Ahí está inflando La azucelide El nueve Ahí está Ahí está Acá estamos ya Miren Ahí se colocaron Unas Unas blanquitas Para que Que ponga ahí Que se mire Le dé un toque ¿Verdad? Vamos a enfocarlo Desde acá Ahí pueden verlo ustedes ¿Era nueve? ¿Era ocho? ¿Nueve? Ahora está ahí Va a ir Este No, no está recto Recto ¿Verdad? Porque la casa va Como que para Buscando para el río Buscando para el río Pero ahí Estamos terminando ya Camina para allá Gatita Porque Si estoy grabando la comida Pero solo le puse pausa Y volvemos Aquí ya Se está terminando Ya no hay Espera que Que pegar Esos primeros Porque si no Se pueden reventar Agarra eso Cal 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 Si Porfa Ahí está Tiene que ser Esperate Ese va a estar arriba Creo yo Ajá Ya lo Ya lo colocamos Ya ahí Porfa Ahí Soltalo Soltalo Para 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 Ah Vaya a jalar allá Mire papa ¿Dónde? Ahí donde está el banco Ahí ve Ahí Ajá Despacio Despacio Porque esa cortina Es de Miraming No me toques Jajaja Jalalo Entre el globo Está prensado Papus Ahí está Sí mi amor Sí Jalalo Ahí Para Adentro Para Adentro Ahí Ahí Porfa Ahí Deja Ahí amarralo Y aquí Vamos a colocar Lo que son Los números De ellos Y los globos Que se terminaron De inflar ¿Verdad? Vamos a A continuar Ahí en En breve ¿Verdad? Para Colocarles El final Del video Bueno pues Así fue Como está Quedando Bueno Así fue Como quedó Más que todo Porque ya Solo Lo mínimo Que falta El adorno ¿Verdad? El centro Del Sole Del adorno Pues así Está Y pues espero Que les guste ¿Verdad? Miren Ya se está colocando Los últimos Toques Bien Se va a inflar Solo me falta Ese Y el que dice Feliz cumpleaños Que se va a colocar Por ahí Ya se está Terminando Espero que les Que les guste Bendiciones Para todos Donde quiera Que se encuentren Y un saludo Muy especial Para todos Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós